Iba a decírtelo antes, cuando eso... Mira, ahí está como me mando... Sí... Que guapo, sí... Pa' una vez que están mirando todos pa'lante, no jodos, eh... Va, venga, va... No, no voy a marchar, porque va... ¿Qué pasó? Pues vamos a cambiar de... Oye, ¿cómo se llama...? Porque lo voy a entretener, pa' que me quiera estar... No seas mala, anda... ¿Cómo te llamas, cómo te llamas...? Oye, sinvergüenza... ¿Quieres gusanetas, quieres...? Por mala, eso te pasa por mala, Oli... ¡Oli! ¡Oli! Buena, venga, Cris... ¡Uy! ¡Oli! 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 ¡Oli, no, no! ¡Cristia, cariño, nula! ¡Le, ola! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La hora! No me hagas reír, que se me mueve esto, hombre. Cristian, ¿qué hacemos ahí ya? Por el otro lado, Nico, Nico, por el otro lado. Claro. ¡Venga, venga! Venga, que aquí puedo grabar bien, que si vais para el otro campo ya no grabo, coño. ¡Cachis, venga! ¡Venga, venga! ¡No podemos esperar ahí que me la pase! ¡Venga, venga! ¡Que quiero buscarla! ¡Más adelante, Leo! ¡Venga, Pablo, tensión! ¡Venga, que lo estáis haciendo bien! ¡Venga, Martín! ¡Venga, Martín, venga! ¡Venga, Martín! ¡Venga! ¡Ole, Martín! ¡Ole! ¡Muy bien, Martín! ¡Ole! ¡Venga, Martín! ¡Venga! 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 Muy bien Pablo, venga Muy bien Pablo Yo empecé en la otra parte del campo Atento Pablo, solo Muy bien Martín Qué desayuno más bien Una palmera de chocolate Más veces esa palmera de chocolate Hay que traerle más palmeras de chocolate a este niño Es un buen desayuno Palmera de chocolate Venga Venga, venga Pablo, venga Muy bien Pablo Venga Martín, venga Joder, tu cual cachorro Venga Martín, venga Muy bien Martín, muy bien Venga Leo, venga Venga Cris, venga Venga Cris, que llegas Venga Voy a odiar este árbitro, eh No me deja grabar Sí Rodríguez ¿Qué? Sí Rico dentro Cris, por detrás Deja de protestar Deja de protestar Venga Pablo, tú Muy bien, venga Leo, hay que bajar, eh Venga, chistos, para Venga, chistos, para Venga, chistos, para Yo no sé por qué hubo momentos que no veía Martín, a Montero Venga Cris, venga Venga chicos, lo estáis haciendo muy bien Venga Cris, venga Martín Sigue Pablo, sigue Pablo Rodríguez Venga Vaya dos estos dos Venga Pablo Muy bien, venga Cris, venga ayuda Venga Cris Venga Pablo, venga Martín Venga Pablo, venga Venga Cris Venga Martín, venga Venga Pablo, venga fuerte, venga Venga Cris, venga Cristian, venga Venga Pablo Que está solo Venga Martín, venga, venga Venga chicos Cristian se mete a la portería ya Cristian se mete a la portería Cristian se mete a la portería La cubrimos Venga Venga Miguel Venga Miguel, muy bien ¿Dónde está Sergio, el tuyo? Allí sentado Juan Venga 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 Pablo Venga Martín, venga 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 Sí Le dio con la que no era Tú a tu sitio, Sergio Venga Miguel Vale, venga Vale, venga Marcha Miguel Venga, ahora Sigue Miguel Muy bien Muy bien Venga Cris, acércate más Venga Miguel Sigue, sigue Martín No tira, eh No tira, no tira Qué bien Martín Qué bien Martín Sube Sube Miguel Venga Miguel Venga Miguel Venga, venga 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 chicos Venga 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 ¿Venga? Bien Martín Venga Cobertura Qué bien Martín Venga Venga Muy bien Venga Muy bien Martín Lo estáis haciendo muy bien Más adelante hijo Venga chicos, venga Venga ya Venga Miguel, muy bien Venga Pablo Adelante Miguel Muy bien Pablo, venga Adelante Miguel Venga Miguel Tenemos a Juan Carlos Mirando y todo Detrás de nuestro banquillo Arriba Venga Pablo Muy bien Pablo Al tuyo Miguel Como el tuyo siempre Ahí, ahí, ahí No lo dejes No lo dejes Miguel Venga Eso es, eso es Venga Miguel Venga Atento Miguel Venga el bote Venga Pablo, venga Pablo Venga Miguel Venga chicos Pues hay 13 minutos Pues hay 13 minutos a 12 Eso es, eso es, eso es Eso es Miguel Bueno más bien 11 No, no lo dejes de no Venga Sergio Venga, robamos Robamos Venga 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 No, no lo dejes de no No lo dejes de no Venga Venga No, no lo dejes de no Yo no me entero de una, que lo sepáis. Venga arriba, venga, venga. Más arriba Miguel. Más atrás Miguel. Ahí, ahí, ahí. Venga. Venga. Bien. Miguel, al centro. Miguel, al centro. Miguel, al centro. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga chicos, muy bien. Venga Sergio, venga Sergio. Venga, venga, venga. Tres, me parece. Venga, cero. Tres, me parece. Venga, venga, venga. Venga chicos Venga Martín Venga No resbaló Martín San Sergio Venga chicos Quedan 8 minutos más o menos Más o menos No digamos nada Por si les mosques Los dos equipos la verdad que lo están haciendo muy bien Venga Al tuyo Miguel Al tuyo Muy bien Pablo Venga 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 Mierda no veo Muy bien Venga Yo lo siento No estoy viendo nada Siento mucho Coja el 5 Venga Venga Tranquilo Martín Sigue Sigue Venga Uy 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 Como 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 Mami Sergio Lo voy a asemirando Hay que ser arrebatando la portería Martín A Montero Venga Rodríguez cariño que tú puedes Venga Por delante Por delante Mirel Eso Ahí 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 Es penalti Guau Bueno Si ahora hay que tirar Va a ser 3-1 Lo siento mucho Venga Sergio Que lo paras Venga Sergio Que lo paras Venga Quedan atentos Venga Venga No pasa nada Cariño Venga A ver eh Quedan 5 minutos Venga Bueno Bueno No Que he dicho Que todavía quedan 5 minutos Que Venga 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 Sergio Venga Dani Venga Miguel Nos vamos ahí Venga 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 hombre Que lo estáis haciendo muy bien Venga 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 Cumbrimos Martín Atrás Al tuyo Miguel Muy bien Martín Venga Muy bien Venga Eh, para atrás no, Ian, por Dios Muy bien, muy bien, muy bien, venga Muy bien, venga ¿Te disto, Chichón? No, es que está mojado Ah, está mojado, te has mojado, vaya Vete con el Miguel Venga arriba ahora Sergio, venga, 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 Martín, venga Venga, venga, Miguel, venga Muy bien, chicos, ole Al tuyo, al tuyo, al tuyo, Miguel, cubra el tuyo Córner Córner, sacamos Venga, 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 V ¡Venga chicos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga Martín! ¡Venga Martín! ¡Venga! 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 ¡Uy vayan! ¡Cuidado! 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 ¡Qué bien Martín! ¡Muy bien chicos! ¡Muy bien Martín! ¡Venga! A ver animales que si no nos pueden marcar gol. Sergio animales. A ver. ¡Cúbrelo por delante Miguel! ¡Ahí ahí ahí! ¡Martín! ¡Venga! ¡Arriba ya! ¡Sube Miguel! ¡Sube más hijo! ¡Venga Miguel! ¡Venga! 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 ¡Venga chicos! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga Martín! ¡Venga Martín! ¡Venga Miguel! ¡Venga Miguel! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga Miguel! ¡Venga! 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 ¡Venga Martín! ¡Venga Martín! ¡Muy bien! ¡Venga! Un minuto Venga, Miguel, corre Venga, ayuda Venga, hombre Cuidado, Sergio Atento Qué bien, Martín Estos últimos minutos Están siendo cardíacos Venga, chicos Que lo estáis haciendo muy bien Venga Venga, Sergio Que tú puedes Venga Muy bien ¡Ole! ¡Venga! ¡Venga! Venga, Martín Venga, que termine ya Que me va a dar un impacto Eso es, eso es ¡Arriba, Miguel! ¡Muy bien! ¡Bien!